Jesús se acordó de mí Porque me tiene cariño Un día yo y su voz Ahí cambió mi destino Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Mi Jesucristo Siempre se acordó de mí Mi Jesucristo 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 Mi Jesucristo